Bienvenidos, bienvenidos a este gran programa, hoy tenemos un programa sumamente importante, este es un debate de muchos siglos, pero no ha dejado de ser debate, hoy todavía en muchas partes del mundo, de hecho la fundación Templeton por ejemplo, los grandes debates entre Hitchens y bueno, N número de personas, como los cuatro grandes ateos que han debatido contra rabinos, teólogos y muchísimas otras personas en las cuales la gran pregunta es el origen de la vida. Hoy tenemos ese gran debate, creacionismo versus evolucionismo, en las escuelas se debe de permitir todavía enseñar uno o el otro o ambos, cuál es la verdad y por qué, ciencia o por qué no ciencia. Señoras y señores, peso completo, hiper completo, súper completo que defiende el creacionismo, un aplauso al padre Mario Ángel Flores a favor del creacionismo. Mario Ángel Flores es rector de la Universidad Pontíficia de México, es licenciado y doctor en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma, es miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, es catedrático en Patrología y Dogma. Más peso o así está bien, un aplauso para él. Pero señoras y señores, también de peso hiper completo, súper completo, alguien que reconoce el siglo XXI y defiende el evolucionismo, es el señor, el doctor Gadi Zabiki. Un aplauso. Gadi, doctor Gadi, es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y adictología, es especialista en adictología por la UNAM y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. En 2005 fue el fundador y director de la clínica de investigaciones relacionadas con sustancias, estudió la genética de las adicciones y el manejo de los sistemas de mantenimiento con metadona, muy interesante para otro debate. Señoras y señores, queremos saber lo que dicen al respecto los contrincantes. Para ello usted va a tener 113 segundos, padre. Una vez que pasen 30 segundos en ese reloj, doctor, usted lo puede interrumpir. El primer round es un juego argumentativo. En el siguiente debate hay que explicar las contradicciones contra la lógica, contra la evidencia, contra la ideología o la visión dogmática o no dogmática o la filosofía que cada uno de ustedes sostenía. Y por último una pregunta de su servidor. ¿Alguna duda? Listos, empezamos con usted. 113 segundos. A los 30 lo puedes interrumpir. ¿Por qué sí el creacionismo? Creo que debemos partir de una claridad de ideas, en el sentido de que lo que la ciencia va descubriendo no está en contra de lo que puede tener un mensaje religioso. Y concretamente sobre este tema que hoy nos reúne para debatir, en ningún momento desde el pensamiento religioso se ha negado la teoría, la hipótesis de la evolución. Lo que no quita que tengamos que hablar de un principio de todo. Una cosa es hablar del principio de las cosas y otra cómo se desarrollan, cómo se van creando alrededor del tiempo, lo que podamos llamar filosóficamente el devenir en el tiempo, del menos al más. Una prueba de todo esto es que el libro y la investigación de Darwin jamás fue rechazada por el magisterio de la iglesia. Más aún hay tres pronunciamientos muy importantes, 1950, Pío XII, apoyándolo. 1996, Juan Pablo II, en la Academia de Ciencias del Vaticano, reconociendo. Y Benedicto XVI, 2007, haciendo toda una afirmación que nadie puede negar, lo que la ciencia apuesta. Bien, yo quisiera empezar por decir que si bien este es un ring, sería mejor que estuviéramos como en un tablero de ajedrez o quizás en un cafecito para debatir y no golpearnos, puesto que este es un asunto que si bien representa una discusión, yo creo que este es un duelo intelectual e interesantemente puede ser también incluso un diálogo interreligioso, pienso yo, respetando mucho las posiciones del padre aquí. Yo quiero comentar un poco en contra de lo que comentaba mi contrincante, que sí hay una situación de que se excluyen mutuamente la ciencia y el dogma, desde mi punto de vista, el método científico parte del principio de que tenemos que poder corroborar y comprobar una situación que estamos juzgando, determinando y eso es imposible a través de una situación de dogma. El día de hoy la biología moderna no puede entenderse sin el elemento darwiniano, todo lo que podemos nosotros hacer de experimentación y de comprender la fisiología del humano, de los animales, de la vida en general, es a través de la visión de Darwin. Creo que también es importante comentar, ya entrando un poco en discusión, que tenemos un expediente fósil de varios millones de años, que hablan a favor de los descubrimientos de Charles Darwin hace ya casi tres siglos y bueno, de alguna manera creo que esto para los científicos representa, si bien no una… Bueno, yo quiero decir que no hay ninguna oposición a lo que la ciencia va descubriendo, los griegos pensaban algunas cosas en el medievo, otras, hoy tenemos mayores posibilidades de entender el proceso de la naturaleza, pero eso no quiere decir que en el desarrollo del conocimiento de las cosas nos olvidemos del principio, de la razón de ser, de la finalidad, que es donde va precisamente la filosofía, la ciencia o en este caso el mensaje bíblico. Sí, yo quiero comentar que hay un compañero escocés, me parece que se apellida Mac Grimm y él ha fundado una corriente que se llaman los misterianos, esta gente son filósofos, son gente que se dedica a las neurociencias y que se han dado cuenta que hay algunas de estas preguntas que nos hacemos nosotros, que posiblemente la ciencia no tenga acceso a comprenderlas, como si de alguna manera un cerebro que se hace esta pregunta no pudiera ser lo suficientemente sencillo como para comprenderlo cabalmente. Yo quisiera decirte otra cosa al respecto, el mismo Charles Darwin en uno de sus libros Se terminó su tiempo, el manejo del tiempo, tiene 5 segundos, 3, 4 palabras, aprieta el botón. Sí, yo no quiero ser arrogante para decir que la ciencia lo sabe todo, pero estamos investigando. Un aplauso para los dos. Señoras y señores, estamos como que en la sombrita de la pelea, no han habido buenos golpes, el señor insiste en que la diferencia está en el origen, él habla de un para qué, ojalá que en el segundo round, que se llama golpe bajo, realmente toquemos los puntos y dejemos de sombrear tanto y empecemos a dar buenos japs. Aprieta por favor, botón. Sí, yo quisiera empezar por una intervención haciendo una pregunta retórica, para ver si el padre la puede retomar después, y quiero basarla en una pregunta específica. Desde su punto de vista, el ser humano viene de un montón de arcilla al cual Dios le insufló la vida a través de la nariz y de la boca para darle vida, o esto es una metáfora, porque yo creo que es importante, yo entiendo lo que dice la Biblia y la explicación que nos ha tratado de dar a través de muchos años que ha funcionado, pero la pregunta, la noticia real el día de hoy es la ciencia, no es esta historia vieja, nadie ha votado en realidad para ver si alguien… El primero que da respuesta… Aprieta por favor, botón. Perdón, aprieta. El primero que da respuesta a esto que se plantea es precisamente Darwin, que dice que no hay una contradicción entre lo que él afirma y la religión. Otro de los científicos que va por esa línea es nada menos que Einstein, dice él, la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. La ciencia y la religión, la fe y la razón son dos caminos para llegar a la verdad y la realidad. Ahora, ¿por qué habla la Biblia así en lenguaje metafórico? Que el hombre es fruto de la materia, del lodo, de la tierra, lo mismo que la ciencia dice, pero que hay un momento donde esta materia evolucionada, habla la Biblia de esa evolución, se da un salto que es el espíritu y el espíritu no es fruto de la materia, el espíritu es una cualidad nueva y distinta que está por encima de la materia. Desde el punto de vista de las neurociencias, de la medicina, de la psiquiatría en especial, las emociones y todo lo que le llamamos el día de hoy conciencia, radica en un órgano físico que es el cerebro y representa de alguna manera el punto evolutivo máximo de esta larga cadena de sucesos que empezaron cuando éramos animales unicelulares, organismos unicelulares, hasta el nivel de complejidad que tenemos hoy. Ciertamente nos faltan algún par de piezas, pero eso no significa que no vayamos en un camino más o menos correcto y yo quiero sí hacer énfasis porque algunos colegas míos dirían que se puede ser un médico religioso y al mismo tiempo un médico científico, yo pienso que esto es una contradicción muy profunda en sí misma, creo que si no podemos demostrar de manera científica la existencia de Dios y yo me digo agnóstico, no ateo en ese sentido porque tampoco puedo demostrar lo contrario, sí creo que los que no creemos en el dogma no tenemos una evidencia para decir el ser humano viene del maíz como decían los mayas o del lodo como dice la Biblia. Estás hablando de un lenguaje, estás hablando de un lenguaje metafórico, es lenguaje metafórico que es el que utiliza la Biblia y que en algún momento puede compaginarse con la ciencia absolutamente, ¿por qué? porque somos materia, dirían los antiguos somos maíz, somos tierra dice la Biblia, es decir es lo mismo, pero llega un momento en que la evolución de esta materia hasta el nivel de los instintos, de los sentimientos, da un paso adelante que es propiamente lo humano, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra libertad, nuestra capacidad de recrear el mundo que no tiene precisamente el nivel de la vida animal y es ahí donde hay un dilema para la ciencia que hoy no tiene respuesta y que la religión tiene un camino para encontrarla. Se ha acabado su tiempo, un aplauso para el padre por favor, tienes 18 segundos ininterrumpidos para usar uso de tu tiempo en el golpe bajo, aprieta por favor voto. Bien. Una vez más, yo creo que si nosotros tenemos que elegir por ejemplo entre una situación como la creación a partir de una masa de arena y cualquier otra propuesta teórica que tengamos, es más fácil escoger una teoría alterna que se pueda demostrar a través del método científico, ya que es completamente imposible hacerlo a través de la Biblia. Un aplauso para los dos señoras y señores. Una vez dicho eso, solo agradecerle a las ideas que es el patrocinador de este programa. Señoras y señores, es su oportunidad. Primero agradecerles por su presencia, distinguidos y amables invitados. Es un honor tenerlos aquí. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, mi nombre es Julieta Camacho, yo soy periodista y bueno, independientemente de que el tema sea creacionismo contra evolucionismo, el padre en su intervención ha sido bastante claro y parece ser el protector del tema de evolucionismo porque ha dado unos argumentos muy atinados, ha estado aclarándonos con una serie de argumentos que él es el que va ganando el debate para mí, para mi opinión muy personal. Buen punto. Vas, bienvenido. Muchas gracias, coincido con Julieta, mi nombre es Alberto Tavira, periodista y aquí yo lo que quiero decir del padre Mario Ángel es que todo lo que nos ha dicho está extraordinario, todo lo que nos ha hablado de las metáforas de la Biblia. Sin embargo, eso parece poesía y como tal, pues aquí no nos interesa porque esto no es un taller de creación literaria. Aquí lo que nos interesa saber es particularmente, particularmente en qué momento la religión, particularmente esta religión de la que usted nos habla, no se ha actualizado y se ha quedado obsoleta en el camino. Sin embargo, estos parámetros son los que me hacen pensar que usted va perdiendo el debate, padre. Muy bien, vas, bienvenido. Mi nombre es Miguel Nieto, actuario de la Facultad de Ciencias, empresario, director del Salón de Bailes de Los Ángeles. Yo creo que el padre Mario Ángel Flores sin duda ha ocasionado un knockout a Gadis Avic. ¿Por qué? Porque sus argumentos nos ponen a pensar en una religión que no está peleada con el evolucionismo, al contrario, que lo admite, pero lo pone en su justa dimensión. Si nosotros en términos científicos nos vamos a la nanotecnología, si sabemos que la materia como tal no existe, sino es energía manejando partículas a velocidades diferentes. Si nos vamos a cuestiones filosóficas, los argumentos del padre son totalmente contundentes. Señoras y señores, qué difícil, hay muchas preguntas que me gustaría hacerles. Yo creo que este es un debate para muchas horas, por eso, por eso existen tantos debates al respecto. Yo le voy a hacer dos preguntas muy breves a usted, señor padre, y igual a usted, doctor. La primera es, si hay tanta omnipotencia, omnipresencia, inteligencia divina, ¿y hay un para qué? ¿Para qué tanta metáfora y por qué no dijeron que en lugar de Adán y Eva estaba un chango y una changa? ¿Por qué tenernos que… ¿Por qué ahora decir no, lo que quisimos decir es lo que dijo Darwin miles, cientos de años después? Y para usted, mi querido doctor, le ha faltado el poncho. Si se ha dedicado a la psiquiatría, ¿por qué no nos menciona por qué tantas millones de personas creen en el creacionismo? ¿Cuál es la razón del cerebro que hace que la gente crea en lo que el padre defiende? Porque está apoyado por la mayoría de la multitud del universo donde sabemos que hay vida, que es la tierra. Ahora, empezamos ahora con usted porque el padre fue muy valiente de empezar, él le daremos la palabra de terminar. Vas, 30 segundos. Bien, una vez más, los científicos tratamos de encontrar unas respuestas y si no las encontramos, tratamos de no inventar mitologías ni inventar algún agujero confabulado ahí para llenar cierta información. La verdad de las cosas es que si el día de hoy hubiéramos seguido en el oscurantismo que prevaleció durante una buena temporada del milenio previo, estaríamos el día de hoy todavía muriéndonos de lepra y muriéndonos de un montón de enfermedades contagiosas y la verdad es que la ciencia es lo que ha salvado adelante a la humanidad, ha sacado adelante a la humanidad, yo creo que mucho más que la religión. Un aplauso. Doctor, profesor, director y rector, tienen los últimos 30 segundos para presentarnos a Dan y Eva en el programa. ¡Apríate el botón! La ciencia no nos salva de nada, nos cura de algunas enfermedades. La salvación es la vida más allá de la muerte. Por otra parte, tenemos el hecho de que en ningún momento hemos negado que venimos en un proceso de crecimiento donde está la libertad, la inteligencia y si venimos de una vida con menos complejidad, hoy estamos en esta vida compleja que es el espíritu. Un aplauso para los dos. Un aplauso para el Padre que defiende lo que cree y cree en el espíritu. Un aplauso para el científico que está abierto a no creer, a cuestionarse y abrir la puerta al conocimiento científico. Y un aplauso para usted que se queda aquí, en su barra de opinión, en el ring. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes.